Oliver Zogne entrenó por primera vez con sus compañeros en la selección peruana. Este domingo el jugador de 22 años se mostró contento por esta nueva experiencia en su carrera. Zogne habló por primera vez como jugador de la selección peruana y espera tener minutos ante Chile y Argentina. La lista oficial de convocados de la selección peruana para los duelos ante Chile y Argentina todavía no se ha dado a conocer. Sin embargo, un hombre que ha sorprendido es el de Santiago Ormeño, quien hizo una importante revelación sobre su llamado para estos encuentros y causó gran asombro al decir una frase sobre los futbolistas nacionalizados en México. Ahorita voy para allá, tenía un año que no iba, estoy seguro que hay un gran grupo, el profe Reynoso es un gran técnico. No hubo un acercamiento como tal, simplemente me convocó y claro, ya lo conozco. Él sabe cómo trabajo, valoro mucho que confíe en mí y voy a dar mi mejor versión. El próximo año es la Copa América y hay que trabajar para estar ahí. Bajo esa línea, los periodistas le preguntaron si en la selección de México faltan delanteros y si se debería naturalizarlos. No, no lo veo así, la verdad. Si vienen a sumar es válido, pero no creo que sea necesario, dijo Santiago Ormeño para la prensa mexicana. Raúl Ruiz Díaz será uno de los ausentes que tendrá la selección peruana para los encuentros ante Chile y Argentina. Según RPP, Raúl Ruiz Díaz no se recuperó a tiempo de una lesión que lo marginó de los últimos partidos del Seattle Sounders en la MLS. Estaba planificado que Ruiz Díaz llegue a Lima este domingo, pero tras coordinaciones entre la Federación Peruana de Fútbol y Sounders, se decidió que el delantero siga su recuperación en su club, informó RPP Noticias.